perder. Pasan treinta y cinco minutos de las ocho de la mañana y ya estamos en comunicación con el politólogo Oscar Botinelli. Oscar, ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. Eh, buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por aquí. Bueno, Oscar, ya pasaron unos días del domingo de las elecciones de esta primera vuelta, eh, ya un poco más en frío, ¿Cuál es el primer balance que se puede hacer? Bueno, a ver, eh, hay que, hay que analizar balance de lo que pasó y balance lo que se viene, o, o, digamos, balance que afecta lo que se viene, que es la definición presidencial el, eh, veinticuatro de noviembre. Sobre lo que ocurrió, en primer lugar, el Frente Amplio obtuvo un nivel de votación que era el esperado según, sobre todo la encuesta nacional FAC. Ahí nosotros queremos decir que no logramos entender por qué hubo persistentemente una actitud de dirigentes, comunicadores del Frente Amplio, de negar la encuesta nuestra, diciendo la única que dice que los partidos de la coalición están, suman por encima del Frente Amplio, FACTUM, como diciendo, se está equivocando, y el resultado dio eso, creo que en parte porque no había un buen análisis en la que hacían sobre las otras encuestas, sobre lo que le llevaban indecisos, que no es propiamente correcto el término, sino era un volumen muy elevado, del diez, quince, y veinte por ciento, que no contestaban la encuesta, o decían, no sé que voy a votar. Y no se profundizaba más que eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la dirigencia del Frente, fíjense que la noche, también hubo una mala lectura de las elecciones internas. El Frente Amplio obtuvo en la selección interna el cuarenta y dos por ciento, exactamente cuarenta y dos coma dos. Y dijeron, ganamos en primera vuelta. La distancia era sideral. Había subido tres puntos en relación a la elección del diecinueve, y quedaba a ocho de la primera vuelta. Entonces, eso generó unas expectativas. Hasta último momento, a nosotros nos paraban en la calle, a otros también, y ganamos en primera vuelta. Había una ilusión en la gente, y como mal menor, dirigente del Frente, diciendo, por lo menos vamos a tener mayoría en las dos cámaras. Nosotros dijimos con mucha insistencia, el Frente Amplio tiene las mayores probabilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Senadores. Por lo menos el empate que le aseguraba al ganar la presidencia, la mayoría en el Senado. Tiene bajas probabilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, y el número estimado, 47 a 48, octubre o 48. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo mencioné en algunos lados, España tuvo unas elecciones municipales, perdón, en 1931, en que hubo una confrontación entre republicanos y monárquicos. Y el líder republicano, Niceto Alcalá Samora, dijo, España se acostó monárquica y amaneció republicana. Y de alguna manera pasó esto entre el 27 y el 28 de octubre. La noche del 27, viendo incluso los discursos del Frente Amplio, de Orsi, de Cose, y la gente, la dirigencia que estaba ahí, y la de Plaza Valera, la coalición, pareció el gran éxito de la coalición. Y el lunes de mañana o la madrugada, cuando queda consolidado 16 bancas en el Senado, para el Frente Amplio, cambió la perspectiva. Entonces, este es un primer elemento, cómo lo subjetivo a veces va en contra del objetivo. Pongamos otro ejemplo, el Partido Independiente, ahí no fue delirio, fue deseo, razonable, aspiraba a entrar al Senado, y no lo logró. Da la impresión de que tuvo fracaso. Duplicó los votos de la elección pasada. Cómo el dato cuantitativo está lejos del dato subjetivo, es decir, de la aspiración. El Frente Amplio, lo que es claro, es que, si miramos octubre el 19, con noviembre el 19, no existió la remontada que muchos creyeron que había habido en cuanto a que los votos a la fórmula del Frente, era que habían vuelto al Frente. No, era una elección binaria que habían votado por mejor o menos malo al candidato del Frente versus la calle Pó. No hubo globalmente un análisis correcto de dónde estuvo la gran caída del Frente del 14, o de, mejor dicho, de todo el proceso 2004, 9, 14, al 19. Yo diría que el que tuvo claro a dónde tenía que apuntar fue el MPP, cuando quedó nítido que había habido 3% de todo el electorado, que habían sido mujiquistas, habían votado a Cabildo Abierto en el 19, a Martínez, al Frente Amplio, en noviembre, y se dedicó a estos años a trabajar ese sector, que constituye lo que llamamos subproletariado, y efectivamente, con un buen trabajo de combate a Cabildo Abierto y de captación, logró que ese 3% del electorado, 3 y algo, se trasladara nuevamente al Frente Amplio porque lo había sido, y ahí explica una muy buena parte del crecimiento del Frente Amplio. Esto es esa recaptura de votos que surgieron, que se habían ido y del Frente a Cabildo Abierto y tornaron al Frente Amplio. Yo creo que ahí hubo uno de los enfoques más nítidos de dónde estaba una de las debilidades del Frente Amplio. Ahora, hay otro tema que hay que analizar de la elección, es que la coalición, en realidad, tiene más votos que el Frente Amplio, pero al Senado quedó reducida a los partidos tradicionales, y los partidos tradicionales sumados votaron menos que el Frente Amplio. El tema es que la coalición fue concentrando por distintas acciones del presidente de la República, del Partido Nacional, luego de la renovación del Partido Colorado, concentrando los votos otros, otra vez en los partidos tradicionales, pronunciendo un freno a la posibilidad de crecimiento del Partido Independiente, y un defonde de Cabildo Abierto. Oscar, ¿y por qué te parece que se da eso? ¿Por qué la caída de Cabildo, fundamentalmente? Bueno, la caída de Cabildo, yo la dejaría para otro análisis, porque lleva mucho tiempo, porque son múltiples factores que operaron. Diría, aparte de errores propios, hubo una acción sostenida de todo el sistema político en contra de Cabildo, de un ataque permanente, que el caso del Frente Amplio tiene una lógica que mencioné recién, era recapturar votos que Cabildo le había sacado al Frente, más allá, digo, dejemos de lado aspectos ideológicos, porque todos los partidos tienen puntos muy fuertes de discrepancia con Cabildo, y puntos muy fuertes de coincidencia. Si no, no hubiera votado el Frente Amplio con Cabildo en varios temas, y se enfrentó en otros. Lo mismo pasa con el Partido Nacional y el Partido Colorado. También hubo errores muy grandes dentro de Cabildo, divisiones internas, es decir, es una suma de factores que llevaron a eso. Lo que sí se observa como elemento patrón, es que desde la presidencia y el Partido Nacional en particular, no hubo cuidar a los partidos menores, sino o frenarlos, caso Partido Independiente, o absorberlos, caso Cabildo. En realidad lo que sí vemos que de los once puntos que había tenido Cabildo, y quedó en dos y medio, se van más o menos, esto es muy grosero, estas cosas llevan tiempo analizarlas, pero la primera lectura, tres y algo para el Frente Amplio. Probablemente entre Salle y el votar en blanco o al sí a la reforma, puede explicar casi dos puntos, un punto y medio. Si entre el Frente Amplio, Salle y el solo sí, a Cabildo se le van cinco puntos, de los ocho y medio que perdió. Por lo tanto, realmente, el partido de Salle y el Partido Colorado, con la caída de Cabildo, hace que retengan nada más que alrededor de tres puntos, tres puntos y medio, y expulsen de la coalición cinco puntos. Esto es muy importante. Oscar, ¿y por qué el Partido Nacional elige despreocuparse, no, minimizar el rol de justamente los partidos menores, y fortalecer en definitiva al Partido Colorado? Bueno, yo creo que, el caso del Partido Independiente, creo que que fue, que trabajaron para ellos, descuidaron, este, tenían una lectura que el Partido Independiente, una ala, que iba a competir con el Frente Amplio, como había hecho Talvi, la elección pasada, lo cual, en gran medida, era una concepción errónea. El Partido Independiente actual no tiene puentes o vasos comunicantes con el electorado que podía estar débil en el voto del Frente Amplio. Y en el caso de Cabildo era un socio molesto. Y muchas veces el análisis quedó un poco oculto de no ver que había profundas diferencias ideológicas, que había que haber cómo se podían acortar. Porque la discrepancia Cabildo sobre el concepto de las exoneraciones a las grandes empresas, sobre la forestación, sobre impulsar el trabajo nacional, este, incluso sobre el concepto de soberanía del país, frente a globalización. Podían ser correctas o incorrectas, es otro tema, cada cual tiene el derecho a tener una posición, pero notoriamente era opuesta a la postura del Partido Nacional y del Partido Colocado. Y se veía como, no, la calle se pelea con Manini, Manini le hizo este gesto. No, no era un tema de una pareja que se lleva mal, sino que había discrepancias ideológicas, mal planteado de ambas partes, además, un relacionamiento muy confuso, pero que no se buscó saldar. Y un presidente de la República que en general jugó todo su periodo más por la imposición que por la transacción. Él cada transacción la consideró una derrota. Entonces, bueno, el esquema de coalición resultó muy complicado, tanto que esto lo señalamos en su momento, explicó la salida de Talvi. La salida de Talvi se debió, en términos sustantivos, a que Talvi consideraba que el Partido Colorado, no decía que sí ni que no a los otros partidos, tenía derecho a una especie de co-gobierno, porque había sido fundamental, junto con el Cabildo, con el Partido Independiente, para que la coalición ganara, estuviera el gobierno en la calle Pou, y él ha conseguido un subordinado, el presidente, él y al serlo él, serlo el Partido Colorado. Y por lo tanto, eso llevó al cortocircuito, que bueno, otra cosa es las reacciones de Talvi y cómo hace su camino posterior. Pero la causa de fondo fue la concepción de que el presidente de la República fue otorgado, recibió el poder de la ciudadanía para gobernar este país per se. Y los demás tenían la obligación de apoyarlo. Esto era un problema con el Partido Colorado, especialmente en el Prío Talvi, y a lo largo de todo el tiempo con Cabildo Abierto. Repito, sin dejar de lado, por supuesto, de todos errores propios que tuvieron. Oscar, pensando en lo que fue la votación del Frente Amplio del dos mil diecinueve y lo que fue la votación ahora en octubre, la votación de noviembre del dos mil diecinueve y ahora en octubre, tú lo mencionabas hace unos minutos. Bueno, Álvaro Delgado planteó, entrevistado por Telemundo, que para el Frente Amplio la diferencia con dos mil diecinueve es que los votos que el FA captó entonces entre octubre y noviembre, ahora ya los juntó en primera vuelta. ¿Compartís parte de este razonamiento? En parte sí. A ver, vamos a ver, en todo caso, más globalmente, si te parece, fortalezas y debilidades desde el punto de vista electoral y estructural para el balotaje, de alguna manera lo uno y lo otro se junta. En Uruguay se demostró la existencia de un cuarenta y siete por ciento que se expresó en el balotaje y en la LUC, que no es solo voto del Frente Amplio, porque ahí había voto de unidad popular, que estaba más fuerte en el diecinueve que ahora, hoy está proporcionalmente, se puede decir que en la mitad que hace cinco años, este, y votos que no necesariamente eran del Frente Amplio, no nos olvidemos que el diecinueve hubo tres por ciento que había votado a Talvi, que no necesariamente lo recupera el Frente Amplio ahora, por lo menos recupera una parte quizás, y tres por ciento Cabildo, que ahora sí lo recupero. Este, eso en cuanto a la votación del Frente Amplio, que llega al cuarenta y cuatro por ciento. Pero hay que analizar lo que no votó a ninguno de los dos bloques. Sesenta y cinco mil votos votaron a Gustavo Salles. Había tenido dieciocho mil elecciones pasadas. Va a decir que hay cuarenta y siete mil votos, que es más o menos dos por casi dos por ciento del electorado, un poquito menos, que votó algo que dice estoy en contra de los dos bloques. Todos han fracasado o todos están en política que yo rechazo. Este es un tema que hay que atender. ¿Por qué estos sesenta y cinco mil votos? Sí se expresaron a favor del sí de la seguridad social. No es que solamente estaban en contra de. Luego hay un dato muy importante que nosotros estamos analizando porque nos llevó en la encuesta a el último momento a darle un aumento al Frente Amplio de un punto y medio. Y probablemente ahí hubo algo que faltó en el análisis o en la encuesta. Que hubo un uno y medio por ciento, casi treinta y cinco mil votos, treinta y cuatro mil más exactamente, que votaron en blanco con el sí de la seguridad social. Este no es un voto por desidia, no es tanto humedad, no es cualquiera que se vayan todos o no quiero a ninguno porque sí. El votar el sí de la seguridad social fue una opción muy clara y lo que notamos mirando después de este resultado, claro, no es que nadie está adivinando, mirando la última encuesta nuestra encontramos que era una base, llamémosle, no sé, de sensibilidad frente amplista, sensibilidad izquierda, que votó totalmente enojado con un frente amplio cuya fórmula presidencial y la y su mayoría se opuso de manera durísima contra la reforma seguridad social. Entonces, sumando los dos, tenemos ya cerca de cien mil votos que estuvieron en el en el sí y el frente amplio no los captó y se le fueron. ¿Y los podría captar ahora para la segunda vuelta? Bueno, yo diría que a esto hay que agregar en el área de captura el frente los votos del este perdón, dije cien mil, noventa mil, ¿eh? Sumé mal, estaba sumando en el aire. No, porque llegó a ciento diez casi, sumando los casi diez mil, son más menos nueve mil, ¿no? De Unidad Popular Frente de Trabajadores y otro tanto del TDI. Dos partidos que se pronunciaron también por el sí de la seguridad social. Por lo tanto, estamos en torno a ciento diez mil votos de este el el voto de la seguridad social. De paso, si me permitís, hay un dato muy importante. Si tomamos los casi novecientos cincuenta mil votos del sí, encontramos que los grupos políticos del frente y fuera del frente que apoyaron la seguridad social son el treinta y cuatro por ciento de ese volumen, trescientos veinte mil, treinta y cuatro mil más votaron solo el sí. Y el sesenta y dos por ciento del voto al sí, quinientos ochenta mil votos son de personas que votaron a partidos políticos que tuvieron en contra el sí. Esto es muy interesante. La gran mayoría del voto al sí estuvo en desacuerdo con los partidos políticos o grupos políticos que votó. El tema es el siguiente. Orsi tiene que jugar un equilibrio entre la captación de electorados débiles hacia la coalición. Después hablo de la coalición. Este y atender a esta masa de ciento diez mil votos, atención, ciento diez mil votos, estamos hablando de cuatro y medio por ciento del electorado, ¿no? Acercándonos a cinco. Por lo tanto, es una cifra desnivelante hacia el balutario. Y ahí el tema, yo creo que sí se han dado algunos pasos que apuntan a eso, todavía no son muy claros. Pero notoriamente, si se asume públicamente y con claridad, un compromiso que de la primera medida, de la primera medida del próximo gobierno de ganar, llamando Orsi, es proponer el aumento de las pasividades mínimas a equipararla al nivel del salario mínimo, que fue uno de los tres grandes pilares del sí. Bueno, yo creo que eso sería una señal muy importante. Y captando estos votos, Oscar, ¿le daría al Frente Amplio en el Balotage? Bueno, sí, en principio ya empareja mucho, ¿no? Este, porque fíjense que la diferencia. El Frente Amplio está, en términos de votos, en un millón, bueno, setenta, un poco más de un millón setenta y pico. Digo, porque tenemos los votos observados que hay que sumarlo y calcular qué sería, ¿no? Y la coalición republicana está, va a terminar en un millón, cerca de un millón ciento cincuenta. Es decir, lo que tenemos que la distancia va a andar, tenemos que esperar una semana, ¿no? A que se termine el escrutinio definitivo, pero entre setenta y cinco ochenta mil votos. Y fuera, y todos estos ciento diez están fuera de esos dos bloques, se agregan. Si el Frente llegara a agregar todo esto, ya tiene más votos que toda la coalición republicana, sin una sola pérdida de la coalición, ¿no? Entonces yo decía, hay dos mensajes, uno es ese, y otro, bueno, el tema de la SAFAP, esto que Pacha Sánchez, un término que fue muy atacado y que pareció más de los años sesenta nacionalización de la SAFAP, que en realidad lo que quiere decir es no cambia el sistema de ahorro, los fondos que están como están, lo que sí cambia es la administración, esto puede implicar un cambio muy grande en el lucro, el programa del Frente Amplio dice ahorro privado sin fines de lucro, podría ser la FAF república o algo parecido que absorba totalidad de los fondos previsionales, y daría la impresión que estos dos puntos, estos dos ítems, que son dos de los tres, el tercio le da, que es mucho más complicado, podría ser señales. Después si lo logra captar o no, habrá que verlo sobre el terreno. Pero daría la impresión que señales ahí ya son desnivelados. Cuidando de no perder lo que pueda captar desde adentro la coalición. Recordemos un dato, desde que existe el Balotage, el candidato puesto al Frente Amplio, es decir, primera vez Partido Colorado, las tres últimas veces, y esta también del Partido Nacional, siempre obtuvieron menos votos que la suma de los partidos que lo respaldaban. Valle perdió de tres a cuatro puntos porcentuales, y fue el que perdió menos, ganando, por supuesto, pero acá estamos hablando no de ganar o perder, sino de retener o perder votos. La calle Herrera y la calle Poules su primera vez, mucho, pero ahí tenía una justificación, el Frente había obtenido la mayoría parlamentaria de las dos cámaras. Pero la última vez, es lo que acabamos de hablar, perdió más de seis puntos. Y ahora es posible que esté consolidado el Partido Nacional, el voto blanco. Pero puede haber votos, por lo menos lo que hemos detectado, antes de la elección, algo de voto colorado, mucho de voto de Cabildo, y bastante de voto independiente, del Partido Independiente, más proclive a Orsi que a Delgado. Oscar, ya que vos mencionás lo de la mayoría parlamentaria, desde el oficialismo se quiere instalar la idea de que no hay mayorías en el Parlamento al concebirlo como un todo, pero en el Senado el Frente Amplio tiene la mayoría. ¿Cuál es la diferencia entre las potestades que tiene quien cuenta con la mayoría en la Cámara Alta que en la Cámara Baja, que en este caso no es ninguno? Bueno, a ver, esto se puede analizar de dos maneras, del punto de vista jurídico formal y del punto de vista político. Si uno da una clase de derecho constitucional, Uruguay tiene lo que no un bicameralismo perfecto, las dos Cámaras tienen el mismo peso y las mismas potestades, excepto que hay alguna solo del Senado y otra solo de la Cámara de Diputados en lo que se llama coadministración. Ahora, del punto de vista político, Uruguay hace años que fue dándole cada vez mayor peso al Senado. Para ver lo contrario, Rony Arismendi, primer secretario del Partido Comunista, se sentaba en la Cámara de Diputados. El Jorge Valle, bueno, Jorge Valle no era, porque él no fue, después que asumió el liderazgo no fue al Senado inmediatamente, pero digamos, las grandes figuras de la 15 iban al Senado, pero el número 2, Julio María Sanguinetti, en la Cámara de Diputados. Luego esto fue cambiando, y ya los dirigentes principales están todos en la Cámara de Senadores. Fíjense que vamos a dejar de lado quien gana, quien no gana, y por lo tanto que pueda renunciar o ir al Poder Ejecutivo. Han sido elegidos senadores Álvaro Delgado, Javier García, Martín Lema, Luis Alberto Heber, Andrés Ojeda, Pedro Bordaberri, Alejandro Pacha Sánchez, Mario Vergara, Cristina Lustenberg, Óscar Andrade, Gonzalo Sibila. Es decir, son las cabezas de todos los grupos políticos del Uruguay, ¿no? Entonces, vimos estos cinco años, pero también los anteriores, que los grandes diálogos políticos, acuerdos y acuerdos políticos se hacen en el Senado. Y por otro lado, el Senado es la llave para nombrar todas las empresas del Estado, y las entes autónomas, los servicios descentralizados, el Banco de Previsión Social, ANEP, INAU y NISA. Entonces, no hay posibilidad de gobernar sin mayoría en la Cámara de Senados. ¿O sea que se puede decir que Orsi tiene el camino allanado si es que llega a la presidencia? Te diría, si me permitís un segundito, esto otro. La Cámara de Diputados más plástica. Primero, el Frente Amplio tiene 48 y necesita 50. ¿Hay leyes que salen con 48 votos? Sí, se consigue que haya dos diputados que no estén en contra, sino que digan, yo no voto. ¿Eh? Pues, leyes que no requieren mayoría absoluta de 50 votos, sino que haya más votos a favor que en contra. Hay muchas. Y a veces se consigue la neutralidad de dos. Pero además, por ejemplo, esto que hablé de la Seguridad Social. Identidad soberana no puede oponerse. Puede decir que es insuficiente, que la reforma de Seguridad Social sea mucho más profunda, que esto no ataca todo, que las AFAM van a seguir, aunque estén en manos del Estado, pero no puede decir que no. Y ahí ya hay 50 votos. Hay temas que tienen que ver de coincidencia el Frente con Cabildo Abierto, que se da sobre todo en lo económico, en el tema de apoyo a pequeñas y medianas empresas, trabajo nacional, el tema de la forestación, que ahí hay dos votos más. Dos votos más nadie. Tiene otra bolsa para sacar dos votos. Política exterior. Cabildo Abierto coincide en política exterior. Mucho más con la mayoría del Frente. No con todo, porque hay una parte del Frente que tiene una postura muy similar al Partido Nacional y al Partido Colorado. Pero Cabildo Abierto coincide, pensemos, Ucrania, Medio Oriente, coincide con la posición de la mayoría del Frente Amplio y se expresó en el Senado. Bueno, después hay que ver, hay temas de nueva agenda de derechos. Es verdad que hay un cambio muy importante en el Partido Colorado en lo que es esta legislatura y la que viene. El peso, por ejemplo, de un hombre de concepciones conservadoras en estos temas como Pedro Bordaberri puede cambiar la ecuación como fue antes en la hegemonía o liderazgo de Bordaberri. Pero la eutanasia y cosas relacionadas a nueva agenda, el Partido Colorado tuvo mucha proximidad con el Frente. Entonces, tiene flexibilidad y además en el presupuesto en la medida que va a haber de 10, 12 diputados como mínimo del Partido Nacional que van a responder a gobiernos departamentales. Bueno, ahí hay una buena negociación de un presupuesto cuánto puede el Poder Ejecutivo contribuir por el presupuesto o por fondos internacionales que llegan para el desarrollo de los departamentos que los diputados por más que estén en la oposición van a sentir la necesidad de votar junto a su departamento. Oscar, ahora por lo que decís justamente parecería que el Frente Amplio tiene ya un camino andado si tiene la mayoría en el Senado y además estas posibilidades de negociación en la Cámara de Diputados. Yo diría lo siguiente resumiendo y de manera que puede resultar muy fuerte Álvaro Delgado si gana tiene necesariamente que acordar cosas con el Frente Amplio no digo un co-gobierno ni una gran coalición pero necesita porque para nombrar los entes autónomos requiere el acuerdo con el Frente Amplio dicen bueno pueden continuar los actuales están manos del Partido Nacional de la coalición van a tener el problema interno también de que sigan los mismos elencos y los puedan cambiar pero además bueno eso es ir a la confrontación en un país que tiene una larga tradición de entendimiento Uruguay es muy fácil hacer acuerdo pero el Frente Amplio tiene una gran incidencia si gana Delgado y la otra opción es que el Frente Amplio gobierne es decir no hay posibilidad de decir que el Frente Amplio queda fuera del gobierno fuera de incidencia en el gobierno y el Frente Amplio es lo que no va a poder aplicar todo su programa con 48 diputados pero si partes del programa parte de su política la va a poder aplicar si tiene por supuesto la capacidad de la flexibilización de saber dialogar de saber negociar de saber acordar obviamente si la idea es ir a atropellar pierde eso no hay duda pero si hay el espíritu de entendimiento y acá viene un tema Orsi es una figura que una yo diría la mayor virtud que le reconocen todos partidarios adversarios que es un hombre de una formidable capacidad de diálogo y de negociación entonces decir Orsi es imposible acordar sea un acuerdo no es verdad que Delgado tiene una capacidad de diálogo y de negociación muy superior a la calle Pou y en ese sentido puede ofrecer un gobierno más flexible que el que se está yendo Oscar y se puede prever que en un eventual gobierno Delgado se logren grandes acuerdos cuando en este periodo no se logró acordar más allá de la coalición en alguna cuestión fundamental bueno el tema es que ahí primero la arquitectura envía manda una cosa es decir yo tengo mayoría en las dos cámaras el único problema básico que tenía la coalición es si tenía o no los votos de cabildo abierto esa es la realidad si mantenía o no la mayoría y cuando tenía la mayoría iba e imponía la ley como pasó con seguridad social con ley de medios y con varias más y otra cosa es decir yo no tengo cómo aprobar las leyes entonces la necesidad el diálogo es una necesidad no 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 una concesión graciosa y bueno Delgado sí es un hombre de diálogo ahora por otro lado la coalición acaba de dar una señal negativa para sí misma Ojeda dijo algo muy interesante repitió lo de Talvi hace cinco cuatro años va a haber un co-gobierno lo que perdón lo que intentó Talvi le salieron durísimo Pedro Bordaberri Pablo Mieres y Beatriz Sergimo Partido Nacional la otra mitad el Partido Colorado y el Partido Independiente y en realidad el mensaje de Ojeda fue muy inteligente electoralmente después se discutiría qué quiere decir co-gobierno era los blancos votaron a Delgado los colorados votaron a Ojeda Ojeda con Bordaberri bien este bueno y los el Partido Independiente a Mieres bueno señores esto es un co-gobierno usted no vota Delgado va a votar un gobierno que preside Delgado y que nosotros vamos a estar co-gobernando con él era una forma de captar la lealtad la firmeza del electorado no blanco de la coalición y salieron a decir de ninguna manera manda el presidente ah se va a repetir lo actual entonces creo que fue un error que hicieron porque es el Partido Nacional va a seguir considerando que va a hegemonizar la coalición y esa no es una buena señal para los votantes de los otros partidos ni tampoco una señal de diálogo decir voy a dialogar con el frente pero con los míos no no los voy a dejar co-gobernar no creo que no fue una buena salida a mí me parece que no fue pensado es verdad que Delgado dio algunas pistas interesantes de gobierno amplio de la coalición me refiero es decir se va a reunir el consejo de ministros una vez por mes bueno no es como con el frente amplio que se reunía todas las semanas en forma total o segmentado por áreas pero en este gobierno no hubo consejo de ministros ministros salvo como una especie de 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 marketing y y va a haber una mesa de la coalición cosa que no hubo pero ya en este juego de estos días quedó claro que va a haber una mesa pero no para co-gobernar sino para dialogar no es lo mismo entonces el estructuralmente yo sé lo dije esto ya los días pasados y molestó mucho alguna gente este que estructuralmente la arquitectura está resultante en la elección es más favorable a Orsi que a Delgado guste o no guste esto no es un tema que que uno se pronuncia que es lo que le guste cómo mira la arquitectura esto desde el exterior analistas con los que he hablado estos días ven lo mismo bueno esto está ya con mayoría en el senado en un país que tiene mucho peso el parlamento no nos olvidemos otra cosa el consejo ministro requiere apoyo parlamentario no previo no que se vote pero no puede usted estar en contra de la mayoría de las dos cámaras porque le tiran todos los días al consejo ministro y no tiene gobierno por lo tanto tiene que negociar para que haya un entendimiento con la mayoría del senado y no tenga una mayoría hostil en la cámara de diputados es decir esta es una arquitectura que resulta muy cómoda para el frente no obviamente la que tendría con mayoría en la cámara de diputados no es lo mismo por supuesto que hay que considerar que pueda hasta beneficiar al frente porque está estudiado que los países donde los parlamentos pesan mucho mucho de los errores de los gobiernos como le pasó al partido socialista europeo español e incluso al partido popular en España le pasó en parte al frente amplio cuando se tiene mayoría absoluta es arremeter sin pensar demasiado y el tener que dialogar y negociar ayuda a tener un poco más de prudencia pero además con la llave del senado realmente es un escenario que yo diría con el 44% ganó la lotería el frente amplio es como salieron las bancas el hecho que Salle hubiera llevado casi el 3% y no entrado al senado que Cabildo Manini hayan sacado el 2,5% no haya entrado al senado agreguele casi otro 2% 1,7 1,8 de partido independiente quedaron ahí una serie de bancas que le hubieran impedido al frente amplio llegar a 16 lo más que hubiera logrado ahora 15 y este lo cual si era bueno para el volotaje pero no la certeza de que iba a tener mayoría porque podía ganar delgado con mayoría es decir se le alinearon los astros con estos votos podía haber no tenido mayoría en ninguna cámara y con estos votos tiene una clara nítida mayoría en la cámara de senadores politólogo Oscar Botinelli muchas gracias por estos minutos a nada que perder no, no por favor gracias a usted muchas gracias nada que perder